La Comisión Nacional del Agua a través del Servicio Meteorológico Local dio a conocer que para esta Semana Santa se espera una mejora en las temperaturas, las cuales llegarán a los 30 grados centígrados, pero habrá viento, las rachas llegarán hasta los 55 kilómetros por hora. Ya a partir de este lunes y durante casi toda esta semana sí se nos va a mejorar un poco la temperatura, vamos a tener ya temperaturas máximas pues alrededor de los 30 grados centígrados e inclusive aquí en la ciudad capital pudiera ser que se nos rebase un poquito de los 30 grados centígrados. Las temperaturas nocturnas, las matutinas por la mañana también nos van a mejorar un poco, vamos a tener temperaturas ya más acercándose a los 10 grados centígrados, las mínimas. ¿Y de viento cómo andaremos? Esta Semana Santa va a ser ventosa, para este lunes vamos a tener viento moderado entre 35 a 40 kilómetros por hora, sin embargo lo que es martes y miércoles vamos a tener viento muy fuerte. En los municipios centrales, los municipios del oriente, en todos estos municipios vamos a tener una velocidad en el viento de alrededor entre los 50 a 55 kilómetros por hora. Víctor Hugo Randeles, meteorólogo de la Conagua, señaló que para los municipios del norte de la entidad las rachas de viento serán más intensas, las cuales sobrepasarán los 60 kilómetros por hora. En los municipios del norte, si vamos a tener viento más intenso, estaríamos esperando entre los 60 y los 70 kilómetros por hora. Nos baja un poco, jueves y viernes nos baja un poco la intensidad del viento. Agregó que si bien no se pronostican precipitaciones, habrá nubosidad. Y bueno, con relación a las probabilidades de lluvia, pues prácticamente seguimos sin esa probabilidad durante los próximos siete días por lo menos. Sin embargo, esta semana sí vamos a tener un mayor ingreso de nubosidad. Va a estar entrando nubosidad, alternando por ahí con amplios periodos soleados. Gracias. 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 Gracias.